Y el sonido de Kendama, de Cándido González, el invasor necomérico Miguel Ángel Morales, el inalcanzable, publicidades de Scooby en Brooklyn Del árbol, gigante de la vida, mi fruta preferida, mi niña eres tú Y mira, que apenas vas pintando, como una mandarina, bajo la luz del sol Chiquilla, para el domingo, ya casi estarás a punto para el amor Chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Estás escuchando al grupo Jujuy El que pone el ritmo Y el sonido Discomóvil Alegría, de Alejandro Romero, el Queen Para Noé Inaí Corona, el incomparable sonido Artángel, de San Juan Claucla Y mira, que apenas vas pintando, como una mandarina, bajo la luz del sol Chiquilla, para el domingo, ya casi estarás a punto para el amor Chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Chiquilla, chiquilla, te estás poniendo, a punto de caramelo Tu boca, tu piel, tu pelo, están llamando al amor Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado Deseándole a dar a fuego, tu nombre en mi corazón A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy Alan Mendoza y su reptil del sabor Del sonido lagarto, en Cuerna Basta, Moreno Porque seguimos imponiendo el ritmo A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy